Justo lo que les dije, justo lo que pasó. Se me apagó la compu. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, ya está conectado. Esta compu tiene un problema, siento yo. Ya ven que hay compu que ya no le sirve la batería. Y esa pues me ha acompañado desde el 2020. Básicamente, esta clase en línea ya va siendo época de un upgrade. Bueno, les decía, ya necesitan una vacation. Ya la van a tener la vacation. Básicamente, este es el último día de clases de 120 minutos, como ustedes ya saben. Y tenemos nada más el día de mañana. Y van a ser alrededor de 68 minutos. Yo me voy a conectar 10 a las 8. Ok. 10 a las 8. No sé si les conviene a ustedes o que lo hagamos de 8 a 9 y 10 para redondear. ¿Quién les conviene más? ¿De 7 y 50 a 9 en punto o de 8 a 9 y 10? Yo creo que de 7 y 50. A 9, para que no vayamos al mil antes. Sí, está bien, 7 y 50. Pero los demás, ¿qué opinan? Vaya, 7 y 59, ¿qué más? Vamos 3. Perdón, ¿qué dijo? 7, 8, no me acuerdo. 7 y 50 a 9. De rojo o de guay. No, decimos que si de 7 y 50 a 9 o de 8 a 9 y 10. O sea, empezar 10 minutos antes o terminar 10 minutos después. Empezar 10 antes. Ok. Marni, ¿qué dice usted? Digo que para que tenga mayor contabilización, se podría decir, que levanten la manita los que estén de acuerdo que a las 7 y 50. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí pueden levantar mano, ustedes saben cómo levantar mano aquí. Los que dicen de 7 y 50 a 9, levanten la mano. Ok, tengo 4, 5, 6, solo 6, 8, 9, bueno. Somos 14 ahorita, así que 9 es la mayoría. Con cuanto a corum, en corum, bueno, o sea, Jocelyn ya dijo que lo mismo, aunque no levanto la mano ahorita, Jocelyn cuenta en este grupo, ya que serían 10. Rodrigo Enrique, no sé, María Julia tampoco, y José Osvaldo que está oyendo. Ok, bueno, lo vamos a dejar así, ya que la mayoría lo ha decidido aquí en la clase, incluso si fuera con todos los participantes, ya de 2 en adelante son la mayoría. Así que thank you very much, pueden bajar sus manos ahí. Thank you. Entonces vamos a empezar 7 y 50 y vamos a finalizar 9 en punto, o sea, o incluso antes de las 9, unos 2 minutitos o un minutito de las 9, pero a las 9 ya la clase está finalizada. Para que podamos solamente hacer la encuesta, que la encuesta no sé a qué horas me la van a dejar, yo diría que como a las 8 y media, usualmente como a esa hora me dejan la encuesta siempre. Y así podemos avanzar esos minutitos y ya horas, básicamente son las últimas 2 horas que tenemos seguidas. También felicitar a las personas que han finalizado su plataforma. Thank you very much, porque habíamos quedado que ahora era último día antes de la clase. Tal vez tengo una o dos personas que se han comprometido a llegar a las 12 de la noche ahora con eso de la plataforma, lo cual entiendo por diversas situaciones que ya me explicaron, pero solo son un par de personas. Y a los demás, congratulations, ya que sin plataforma, pues básicamente no avanzamos, ¿verdad? Ok, so we're going to continue with today's class, but I'm going to ask you, do you have any questions? ¿Tienen preguntas antes de iniciar con la attendance? Si botón alfiler se escucha. Ok, so no questions, we're going to start with today's attendance. Ay, me emociono tanto cuando ya veo que solo faltan dos días en la asistencia. Porque ya van a terminar el módulo. No porque me vayan a pagar a mí. Ustedes no crean que yo estoy pensando en eso. Para nada, para nada. Está bien, está bien. Solo suena la cajita registradora. Ay, no, ya lo debo, ya lo debo, ya lo necesito. Así que yes. No neguemos que el verde olivo hace feliz también. El verde olivo hace feliz. Creo que ya cuando me pregunten cuál es mi color favorito, voy a decir ese. Qué buena respuesta, José Alfredo, me gusta. I like it, I like it. Color Washington, digan. ¿Color qué? Washington. Washington, es color Washington, me llega, cabal. La mezcla del color Washington, el tema, ese me llega, le puedo decir. Ok, vamos, let's go with attendance. Alex Gerardo Peña González. Ok, Ani Damali Villalobos, Coreas. Present, mister. Déjame un segundito que ahí se me presentó el muchacho y no le había escuchado. Ahí está arriba. Oh my goodness, ¿qué hice? Ahí está. No, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Dame un segundo. Se me puso loca la asistencia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Love number four. Oh my goodness. Me hackearon. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo? También. Pero no me deja. Ah, ¿por qué no me deja? No. Lo doy uno aquí. Solo me selecciona casillas, pero no me deja ingresar su asistencia. Dame un segundo, voy a ver si me arreglo esto. Ya vuelvo. ¡Buen asides! Gracias. ¡Buen asides! ¡Buen asides! ¡Buen asides! Gracias. Gracias. Cerró todas las páginas. Oh, my goodness. Dame un segundo. No sé qué le pasó. Just keep in a second. Vamos a ver el historial. ¿Cuál es la actualización? Yo creo. Video historial. Recerrado recientemente. Todas las páginas. Restaurar ventanas. Sí, vaya aquí ya restauré todas las ventanas. Vamos a ver si me redirige a dónde tengo que llegar. Una gran cosa esto de la historial. Vamos a ver el control de asistencia. Tareas. Y mi computadora está loca. It's my computer. Ya está de vacaciones. Oh, my goodness. Se me están reproduciendo videos que no estoy reproduciendo. Oh, my God. ¿Qué está pasando? Ahí está. Ahí está. I think so. 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 Creo que ya lo logré. Oh, my God. No me deja pasar asistencia como usualmente, pero voy a pasar asistencia como yo pueda. Ok. Let's go. Let me see. Vamos a ver acá. What is happening with my computer? Se están abriendo ventanas que no estoy abriendo yo. I don't know what is happening. Hey, de. Dejala, Johnny. Un pequeño. Johnny. Dejala, Johnny. Johnny, ¿qué está haciendo? ¿Tendrá alguna tecla presionada, Miss? Eso es lo que estoy viendo. No tengo nada presionado. La tecla desplazar la tiene activa. Eso normalmente usted presiona algún botón y se desplaza sola. No sé, pero, o sea, como que se están. Por ejemplo, aquí en la asistencia intento hacer algo y está como que estuviera seleccionando. O será el mouse. Déjame un segundo. Voy a ver si es el mouse. Puede que sea eso también. Crazy. Si no, le va a tocar salir e ingresar de nuevo, Miss. Uy, no me digas. Sería lo mejor. Si no, Miss va a tocar cancelar la clase. No me diga eso. Eso, bro. Vamos a terminar el viernes. Mejor no. Espéreme que no me deja. El viernes ya está comprometido, José Alfredo. Sí, sí, el viernes ya está aquí. Sí, el viernes ya está aquí. Hay fiesta. Hay fiesta. Hay fachado en amarillo. El viernes. Ay, no sé, oh my God. Ya les dije, esta computadora ya no quiere, ya quiere cambio, pero me obedece. No, pero pónganlos todos juntos. Voy a poner, voy a decir, posiblemente. Voy a pasar asistencia así como pueda. Vamos a ver qué se puede hacer. Alex Gerardo Peña González, me dijo que ya está ahí. Vengo también a Ani Damali Villalobos, Coreas. Apaga los audios, por favor, porque no puedo apagárselo yo. Tienes nuestra evaluación. Tienes nuestra evaluación porque tengo bastante interferencia. Thank you. Ani Damali Villalobos, Coreas. Present. Candida Luz Ortiz Escalante. Present Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Miss. Dígame. Me preguntó otra vez, ¿verdad? Sí, pero ya le puse ahí su attendance. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Yannis Carolina Vásquez de Medrano. Present Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present Miss. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present Miss. José Alfredo Hueso López. Present Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olívar. Present Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present Miss. Marni Betsay Hernández Flores. Present Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. ¿Dónde está Rafael? Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present Miss. En Silvio Patricio Aceituno Méndez. Present Miss. Excelente. Bueno, y veis. Voy a intentar ver qué está pasando en esta vida. Incluso ni siquiera puedo abrir la carpeta donde están ustedes. No puedo entrar a Zoom. Solo me parece como que la reunión ha iniciado. Pero a ustedes les aparece mi cámara y todo. Sé que es la vieja confiable, pero puede reiniciar y nosotros esperamos. Lo que pasa... Bueno, solo tengo un problemita. De los minutos que sea la reunión, porque voy a sacar la reunión en dos minutos, en dos partes. Solo déjeme ver si puedo. Ahí está. Ya ingresé a Zoom. Ahora voy a ver si en Zoom me deja, digamos, compartir pizarra. Me dicen si ustedes pueden ver la pizarra. Sí. 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 Vaya, vamos a hacer una prueba más. Ágale que soy onimis. La vieja confiable. Es que mire, por ejemplo, cuando entro a Google, me abre carpetas. O sea, no sé cómo explicarle. Estoy... Cada vez que le doy a iniciar en Google, me abre una carpeta. O sea, me abre una nueva ventana, como que ya no tuviera abierta la... Esperen, vamos a ver solo una vez más si puedo y si no puedo. Pero si ustedes sí me pueden escuchar. Y ver y todo. Sí, sí. Si no, pues voy a tener que reiniciar la máquina. A ver si... El reiniciado de las máquinas es así como... Cuando le daban duro a la tele de antes, perdón. A la de Perilla. A saber qué pasaba, pero se arreglaba. Vaya, aquí ya me está funcionando normal. Le dio miedo el reinicio. No, no le dio miedo. Vaya, ok. Sí, I have to. Voy a tener que reiniciar la computadora. Ustedes no se salgan de la llamada. Solo yo. Ok. Ya regreso. Ok. Eh... Asignar y abandonar. Voy a dejar un encargado ahí. Vamos a dejar el de IT. Gracias por ver el video.